Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo video y hoy estamos con Ades, que ese es el jefe de YouTube Y hoy vamos a hacer las preguntas ¿Qué respuestas? Eh, primer, ¿cuándo intentaste empezar el canal de YouTube? Uh, la verdad no recuerdo, pero fue hace como dos años atrás o tres Eh, ¿qué juego más te gusta de Play 4? ¿De Play 4? Pues me gustan varios, por ejemplo el de Assassin, casi todos los de Assassin me gustan O Dios de la Guerra, Uncharted y Spyro Ok, gracias El de Spyro, pues nada más el primero es el que me gusta más Ok, gracias Eh, ¿cuándo haramos un vlog de, no sé, de viaje como a parques o ir a seguir grabando como, mostrando nuestras caras? Pues ahora que pasa lo del COVID Ok, gracias, buenas respuestas Eh, ¿cómo iremos subiendo más el canal? Vamos a ir editando más videos Sí, vamos a tratar de comprar, pues una computadora Ahora, no sé, en Navidad, que pese la Santa Claus o los Reyes Magos Y pues vamos a intentar mejorar nuestro contenido para ir logrando más calidad y más seguidores y suscriptores Para ustedes Hola a todos ustedes Y ahora nomás estábamos jugando un rato y ya que estaba leyendo yo comentarios Que yo soy Tulio Guayne Y así te quedo